Toda obra que se haga dentro de la mancha urbana debe de contar con su licencia de construcción expuso el director de desarrollo urbano y ecología en el municipio José Becerra explicó que hasta una barda de división de hasta 2.4 de alto se debe de hacer el trámite correspondiente o en su caso pueden ser sancionados y multados Todas las construcciones en Cozumel, dentro del centro urbano, entre lo que abarca el PDU y el POEL tienen que ser notificadas a esta dirección, no importa el tamaño, en este caso los metros cuadrados dependiendo de los metros cuadrados son las características de los documentos que se les serán requeridos O sea, ¿a qué voy? Por ejemplo, una barda, hasta 2.40 metros, una barda perimetral se requiere de un permiso, de una licencia, puede ser sin derreo y no tiene costo Esto es un ejemplo, está hablando de una barda Pero bueno, o sea, construcciones o ampliaciones de hasta menos de, me parece, 23 metros cuadrados No requiere, se puede solicitar un permiso de obra menor Se tiene que pedir un permiso o licencia para construir Ya sea, inclusive en zona federal O sea, inclusive en zona federal En cualquier lado Obviamente, sabemos, ¿no? Que la mayoría, bueno, 75% de nuestra área, ¿no? Del municipio de Cozumel Es área protegida, ¿no? Entonces, normalmente, pues todas las construcciones vienen estando dentro del centro de población Entonces, este Ahí es donde más tenemos Otro supervisión Debe de tener su permiso O, este, permiso o licencia a la vista En micado O en una bolsa de plástico, ¿no? Para que no se moje Al frente de la construcción Bueno, si pasa un inspector y no la ve O revisa y no está al día O bueno, o puede haber apócrifos, ¿no? Para Canal 10, Jorge Q Imágenes, Ariana Araujo ¡Gracias!